¿Qué quiere lo que va a ser el lanzamiento de la canasta básica? Se trata de una canasta, en realidad son distintos supermercados que ofrecen una canasta de al menos 20 productos y que en ninguno de los casos supera los 300 pesos. Los supermercados o distribuidoras que han adherido en la ciudad de San Luis son el supermercado Hielo, Walmart, distribuidor Alvear, almacena Schneider y Carrefour con la particularidad que Carrefour va a empezar a vender el producto a partir del próximo lunes 8. En el caso de la ciudad de Mercedes, los canaderíos es supermercado Europa, Changomás y el Supervea. Es importante destacar que en todos los casos, salvo la excepción que les manifieste de Carrefour, los productos ya están a la venta, identificados con un logo en cada una de las góndolas que se trata de productos de la canasta básica. Esta canasta básica en todos los casos tiene 6 productos que hemos definido como obligatorios que son arroz, fideos, leche, azúcar, hierba y aceite. Bueno, y ya está a la venta para que todos puedan adquirirlo en todos los casos. Todos los casos nos han garantizado, si no hay un producto de una marca en particular, lo van a reemplazar por otro. Es importante destacar que esta canasta va a tener una duración de un mes. Hay que destacar el esfuerzo que han hecho cada uno de los supermercados, las distribuidoras que han adherido, el esfuerzo que ha hecho el equipo de defensa del consumidor porque estamos en una situación muy difícil donde mantener un precio durante un mes con esta economía tan volátil es muy complicado. Así que agradecerle al equipo de defensa del consumidor y a todos los supermercados y comercios que han adherido porque la verdad que es un esfuerzo muy grande y esto es un alivio para el bolsillo de la gente y de los trabajadores. Siempre la invitación, lo volvemos a reiterar, se encuentra totalmente abierta para que el almacén de barrio o las localidades del interior, quien se quiera sumar, ya sea con algún comercio que la puedan venir a comprar a nivel mayorista o bien armando su propio canasta.